La montaña de Valentina Aquí en la montaña de Valentina, la vertiente más oscura y fría del gran tótem del Espigüete, bajando del pico Murcia por el valle del Mazobre, visitando sus preciosas cascadas. Es espectacular. Hace un año lo subimos y todavía nos queda un ratísimo recuerdo. Algún día volveremos, no sé. Estamos bajando del pico Murcia. De los 2.351 metros de altitud que tiene el pico Murcia, en la montaña Valentina, ahora ascendimos desde Cardaño y ahora vamos a bajar por el valle del Mazobre, viendo las cascadas del Mazobre. Esta es la superior, una preciosa cascada. Y bajaremos viendo el resto. Preciosa. Además ahí con las escobas, piornos en flor, ¡buah! En Valencia. Aquí estamos viendo la clásica cascada de Mazobre. La balizada. La que viene desde el abarcamiento de la carretera. En cómoda pista. Muy guapa, pero yo, no sé, después de ver la otra, casi que me quedo con ella. Precioso. Está el valle del Mazobre, en esta época de primeros de julio. Casi primaveral. Pero ya sin una gota de nieve. Aquí, entre el Espigüete y el Murcia. Un bello rincón del paraíso norteño. En la montaña Valentina. Cardaño de arriba. Hasta otra. Seguramente que volveremos. Encantado. Gracias.